Estamos en el furor de la beta de Modern Warfare 2, y sí, tengo que hacer otro video al final de la beta dando mi opinión definitiva, pero ya me conocen, me gusta echar la vista para atrás constantemente, y con esto de la beta y con lo bien que está yendo de momento, me hice la pregunta, ¿Cuál ha sido la mejor beta de Call of Duty? Y como resultado de esa pregunta tenemos este video, pónganse cómodos porque vamos a hacer una recopilación de todas las betas de Call of Duty, que tuvieron de bueno, que tuvieron de malo, y al final les diré para mí cuál fue la mejor, díganme en los comentarios que les está pareciendo la beta de Modern Warfare 2 y también las otras betas de Call of Duty que hayan jugado y ya sin más relleno, comenzamos. El primer Call of Duty en tener beta, o bueno, al menos de la que tenemos conocimiento, es Call of Duty Black Ops 2, no sé si podemos considerarla una beta como tal porque es muy distinto de lo que tenemos hoy en día, no había acceso ni nada, pero es curioso ver cómo evolucionó el juego, creo que de los juegos que vamos a ver, este es el juego que más cambia entre la beta y el juego final, no hay ningún punto de comparación entre los mapas, los modelados, la distribución de los mismos mapas, o sea, el nivel de detalle de los gráficos, las iluminaciones, que por Dios para mí es el fuerte de Black Ops 2, o sea, el minimapa está cambiado, las armas están cambiadas, la vista previa de los mapas está distinta, los sonidos claramente, o sea, todos los mapas, todos, todos, que si Hijack, que si Slums, que si Plaza, Overflow, es increíble ver los mapas míticos del juego y ver cómo cambiaron de manera tan descomunal, hay unos que son sencillamente irreconocibles, es brutal, hubiera sido divertido que hicieran esta beta pública, nos hubiéramos echado unas buenas risas por lo mal que se ve el juego, con algunas excepciones claramente, pero es increíble la evolución de este Black Ops 2, que no debemos contarlo como beta, pero como anécdota, ahí queda. Para ver la primera beta abierta de toda la saga Call of Duty, tenemos que dar un salto hasta Call of Duty Black Ops 3, un año particularmente bueno para la saga, donde la gente se enamoró de la beta de este juego, en la beta solo tuvimos los mapas de Evac, Combine y Hunted, ya que al último día metieron Stronghold, una decisión que a mi parecer fue genial, porque estos cuatro mapas fueron probablemente los mejores mapas de salida que tuvo el juego, y con diferencia, la beta incentivaba a subir el nivel para desbloquear el contenido, las armas, las rachas, todo, piensen que en este juego fue que metieron los especialistas por primera vez, el sistema de movimiento también era nuevo, la mecánica era totalmente nueva, y fue una beta increíble, sin duda fue de lo mejor, y ver a posteriori cómo cambió el juego entero es brutal, pero quédense con que fue una gran beta. Pasamos a Infinite Warfare, donde nos encontramos con una beta interesante, un año especial, todos recordamos ese mítico CodexP de 2016, y la beta de este juego salió otra vez con los mejores mapas del juego, al menos los mejores de salida, es verdad que hubieron muchas quejas en cuanto a cosas básicas como el Time to Kill, la regeneración de la salud, que si los subfusiles estaban rotos, que si el lag compensation y el netcode jodieron mucho a la experiencia, que si lo vi es bugueadas y cosas muy tontas de verdad, pero fueron solucionadas, es sorprendente como en esta época Infinity War se fijaba en lo que decía la gente, le pedía a la gente su opinión para tener el juego lo mejor posible, lo cual está muy bien, es algo que a día de hoy no sucede, y lo más sorprendente de esta beta es que en mi opinión, es en la que los gráficos fueron cambiando menos, saben, la interfaz, o sea, todo, 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 en Black Ops 3 por ejemplo hubo diferencias brutales entre la beta y el juego final, la beta se parecía más a la versión que salió en Old Gen que a la que salió en la Next Gen, pero aquí no hay nada de eso, no hay nada tan bestia, es decir verdad, los gráficos salieron muy bien, y eso no habla mal del juego, sino habla muy bien de la beta, se nota como Infinity War se esforzó para llamarnos la atención, para traernos y para incitarnos a jugar este juego y la verdad creo que les quedó muy bien hecho. Toca volver a la Segunda Guerra Mundial, aquí encontramos la beta de World War II, un juego que sí es de Segunda Guerra Mundial, otra beta formidable, es decir, el juego se sentía limitado, evidentemente veníamos de los asombrosos jetpacks, del World Run, de la movilidad avanzada, pero la gente ya quería boots on the ground y se los dieron, en la beta nos mostraron un juego dinámico, muy similar a World at War, pero se sentía los cambios, el juego tenía su propio estilo, obviamente trajo cosas malas, como por ejemplo las granadas de fragmentación que parecían bombas nucleares de bolsillo, en serio parecían las granadas estas del Halo 1, es una bestialidad, o el hecho de que el juego en sí no tiene mapas que podamos decir excelentes, la verdad, no tiene mapas memorables, para nada, siempre fue una gran carencia de este juego, pero si vemos la beta como un todo, podemos ver que no tenía mucho para reprochar, otra vez gráficamente estaba en un nivel excepcional, la interfaz casi no recibió cambios, mismo tema en cuanto a jugabilidad, equilibrio de las armas y todo lo del estilo, una gran primera prueba de lo que sería un juego que, bueno, no sería un juego, sería un año ciertamente decepcionante para la comunidad de Call of Duty, pero si nos quedamos con la beta, tenemos que reconocerla como una de las mejores. Llegamos a Black Ops 4, que juego para controversial, hasta en la beta fue muy controversial, pero hablemos de ello, la beta es probablemente la que más cambios recibió a lo largo de la misma, cada día recibía actualizaciones, es más, prácticamente cada hora, o sea, es una locura, y todo esto lo hacían para satisfacer lo que la comunidad pedía, por ejemplo, el tema de la movilidad fue cambiado muchas veces hasta encontrar el punto más óptimo, que si se iba muy rápido, que si se iba muy lento, era una cosa brutal, pero al fin lo calibraron y encontraron la movilidad que tenemos hoy en día en el juego final, lo cual estuvo muy bien, la conexión, el netcode, el lag compensation y todo, también se cambió mucho, el tema de la salud, que fue otra polémica de este juego, no cambiaron nunca la idea de los 150 de vida, pero sí que cambiaron la curación manual y todo eso se fue modificando, ah y junto a todo ello fueron añadidos cambios a la saga que le dieron mucho dinamismo a las partidas, o sea, el balance de armas estuvo excelente casi que desde el primer día, desde aquí se iba a ver todo lo que fue Black Ops 4, un juego increíblemente equilibrado, tal vez el mejor equilibrado de la saga, exceptuando los snipers que en la beta estaban ultra chetados, además el contenido no faltó, los mapas que habilitaron, las armas, los accesorios, los especialistas con sus habilidades pasivas recién estrenadas, todo, 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 en el tema gráfico y de nivel de detalle tenemos más de lo mismo, si bien se nota que es una beta y hay cambios sustanciales en cuanto al juego final, fue muy decente y no estuvo nada pero que nada mal, la beta tuvo una primera semana terrible, terrorífica, en temas de spawn, equilibrio, de equipos, armas, de todo, o sea, la primera semana de esa beta la recuerdo y fue un suplicio, pero lo supieron corregir todo y como les digo, nos entregaron algo formidable, vamos a modern warfare, ya esta beta nos queda más reciente, esta beta fue increíblemente experimental, fue el primer contacto que teníamos con esta nueva era de Call of Duty que este juego nos presentó, así que la beta tenía todos los focos sobre sí, tenía muchas expectativas y para mí las cumplió con solvencia hasta cierto punto, la beta nos introdujo a la nueva forma de sentir las armas, el nuevo sistema de armero, una movilidad que si bien no es muy distinta de Black Ops 4, sabe diferenciarse, nos introdujo también al skill based matchmaking, por supuesto, a un nuevo diseño de mapas completamente nuevo, el sonido que es tal vez lo mejor de este modern warfare, el modo guerra que para mí es de lo mejor que se ha incluido en años y muchas virtudes sin duda, obviamente también había cosas malas como los spawns que estaban extremadamente rotos, ni siquiera en el modo guerra, simplemente en partidas de dominio o de duelo por equipos, también habían unos bugs y glitches ridículos a montones, una barbaridad, pero intentaron corregirlos y que en el juego final pues fue bastante pulido, si algo podemos argumentar en contra de esta beta son los mapas que en general este juego no tuvo buenos mapas a decir verdad, eso sí que se podía reclamar, pero dado que este juego no se introdujo a un nuevo paradigma y a un nuevo motor gráfico, a un nuevo sistema de búsqueda de partidas y todo, lo hizo de buena manera y es decir que lo hizo bastante bien. Vamos con Black Ops Cold War, otra beta extremadamente polémica, el skill based matchmaking del juego incrementó en comparación con modern warfare y esto perjudicó muchísimo a la beta, las partidas no eran divertidas por el nivel de competitividad tan alto que había, además en temas de gráficos el juego no se compara en ningún sentido con modern warfare, ni en la beta ni en el juego final, es una locura, pero es que en serio modern warfare lo dejan ridículo a este juego en todos los sentidos y sumado a ello tenemos que los mapas que salieron fueron bastante reguleros del estilo de modern warfare, pero un poquito más malos, además un nuevo sistema de rachas no cíclico sin ningún sentido y en general una mala recepción, o sea, no voy a decir que el tema de armas estuvo mal, no voy a decir que el tema de movilidad estaba mal, pero Black Ops Cold War solo se sentía como un intento vago por replicar modern warfare metiéndole algunas cosas de Black Ops 4 y la verdad no se sintió nada bien, no puedo decir que el hate contra esta beta haya sido injustificado y contra el juego en general, el skill based matchmaking hizo de este juego una auténtica decepción, que no estuviera al nivel de modern warfare y mucho menos de los Black Ops antiguos y eso lo hizo muy decepcionante y creo que todos quedamos con un muy mal sabor de boca. Y llegamos a la última beta de Call of Duty que vamos a repasar hoy, Call of Duty Vanguard, un sonido horriblemente mal hecho, por ejemplo, no se escuchaban los pasos, horrible, es como tener todo el tiempo asesino o silencio mortal permanente, las armas también sonaban raro, o sea, iba mal en solido en líneas generales, la jugabilidad también estaba mal porque la movilidad estaba muy penalizada, habían tiempos muy largos entre que subías y bajabas las armas cuando querías sprintar, algo bastante cuestionable la verdad, y junto al time to kill tan bajo, pues no te incentivaba mucho a moverte a decir verdad. No me meteré mucho en el asunto de que la gente ya estaba cansada de la segunda guerra mundial, para mí siempre que alguien diga en la saga Call of Duty que se cansó de cualquier época, es un hipócrita, pero sí he de decir que es normal que a los que de verdad les gusta la segunda guerra mundial, nos trajeran este pseudo juego, o sea, es una cosa horrible, yo entiendo completamente a todo el que le decepcionó este juego, porque en serio es insultante, no se toma en serio su ambientación, es solo una extensión del Modern Warfare pero con una skin de segunda guerra mundial, y además peor en todos los sentidos, que es lo peor, en serio. Tengo que reconocer que los mapas estuvieron bastante bien, en realidad fueron mapas que mejoraron en comparación a los juegos anteriores, pero algo que fastidió el juego durante todo el año, y que de verdad en la beta estuvo muy presente, y que en el juego a día de hoy sigue, son los asquerosos respawns, completamente rotos, completamente, gente apareciendo donde no debería todo el tiempo, además rachas no cíclicas de nuevo, ninguna sensación de progreso en cuanto a los juegos anteriores, y sí, claramente, otra vez el skill based matchmaking. Muchos factores que nos mostraron desde la beta lo que fue este Call of Duty, un auténtico desastre, y para mí, el peor de todos. Y para terminar pues, para no irnos con esta nota tan negativa, ¿cuál ha sido la mejor beta de Call of Duty? Creo que no lo podemos dudar ya en este punto, el año de Black Ops 3, y claramente, por lo tanto, la beta de Black Ops 3 fue lo mejor que hemos tenido, de lejos. Fue, como lo dijo Infuser, la mejor época de Call of Duty. Y creo que esto fue por la suma de muchos factores. En primera, el juego que se nos presentó fue de los mejores Call of Duty de todos, por no decir que el mejor. La innovación a todos los niveles, mapas frescos, armas inéditas, los especialistas por primera vez en la saga, un aspecto visual sin precedentes, una calidad en el gameplay brutal, constantes incentivos para jugar y jugar, y claro, la comunidad puso mucho de su parte en esta época. En esa época, todavía había comunidad. Toda la comunidad estaba a tope subiendo contenido, descubriendo la beta, todos juntos y pasándola en grande. Nada de skill-based matchmaking, nada de hacer cheat, nada de usar hackers, nada de nada. A la gente todavía en esta época le gustaba que la saga innovara, todavía se dejaban maravillar. Éramos todos jóvenes y llenos de ilusión. Y fue lo que nos trajo este juego. Ilusión. La ilusión de que después de dos años no tan buenos para la saga, tendríamos el mejor año en la historia de Call of Duty, con el que para mí es el mejor Call of Duty de todos los tiempos. Y lo mejor de la beta de este juego es que el juego no decepcionó, se hicieron realidad todas las ilusiones que nos habían prometido y nos entregaron la que a día de hoy es sin duda la mejor época de la saga Call of Duty. La verdad no creo que Modern Warfare llegue a este punto, la saga ha cambiado, la vida en general ha cambiado. Y lamentablemente no creo que este juego nos devuelva esa época, pero Modern Warfare 2 ilusiona. Modern Warfare 2 nos da esperanza. Y tal vez, solo tal vez, nos devuelva nuestra saga al fin.